Bueno chicos, si tu llegas a este video es porque tienes algunas dudas que yo tenía cuando empecé a ser todoterreno Para empezar me llamo Manuel Beltrán y si no me conocías, mucho gusto Soy soldado activo del ejército de los Estados Unidos, tengo 4 años en servicio y me encanta el todoterreno Al principio cuando yo empecé todo este pedo de andar tirando desmadre en el off-roading No sabía muy bien que hacer y tenía muchas dudas y de hecho las buscaba aquí en Youtube Decía, wey no la quiero cagar, quiero ir a hacer un buen todoterreno, quiero divertirme, no quiero dañar mi camioneta Y lo más importante, no quiero atorarme Y así a lo largo de este video les voy a ir enseñando varios tips y cositas que he aprendido durante los meses Y que me han ayudado bastante para no cagarla y pues tener un buen rato tirando desmadre Pero bueno, antes de empezar me ayudaría mucho que le des like a este video Y ya cuando lo termines de ver, me digas allá abajo en los comentarios que es lo que opinas y lo compartas con todos tus amigos Pero bueno, vamos a aclarar algunos puntos, que es el off-roading o el todoterreno Yo sé que para muchos de ustedes es ir a la ruta, tirar desmadre, ensuciar los camionetas Pero realmente es más que eso, es toda una cultura Y es todo un mundo que se expande a nuevos conocimientos y nuevas aventuras Y quiero aclarar algo muy importante No importa que tipo de camioneta, carro, lo que sea, lo que tengas Lo que importa es divertirse, pero siempre de una forma segura Y como les dije anteriormente, hoy vamos a estar aprendiendo eso Así que primero vamos a ver cuáles son los pasos que tienes que hacer para prepararte para tener un buen día de todoterreno Así que, vamos a ello Bueno, esto es mi Tachama 2022 TRD Pro Deo aproximadamente con ella unos 5 a 6 meses, si no me equivoco Y la neta, ya traigo varios responsivos Porque la neta, sin miedo al éxito papi, sin miedo al éxito Primero lo primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? La presión de las llantas Otra cosa para agregarle a la presión de las llantas Es que tengas un buen compresor Para que donde vayas, no importa lo lejos que estés Tengas la confianza de que si le bajas la presión a las llantas, se las puedas volver a subir Y para ese tipo de compresores tenemos muchas opciones Pero yo creo que la más popular es la de ARB Que es un compresor de dos cilindros Que la neta está bien potente, está bien chingón Y lo puedes montar bajo el cofle Lo puedes montar en la caja De hecho, lo puedes montar hasta dentro de la cabina, abajo de los asientos Otra cosa que te recomiendo es que haces al pendiente El tipo de suspensión que tengas Y los tipos de amortiguadores Ya que si no tienes cuidado, los puedes tronar O sea que si estiras mucho, mucho la llanta Puede que truenen Estos son unos kinchos Las llantas son buenos Son 2.5 Y o sea, están chingones O sea, están grosecitos Bueno, para empezar vamos a querer la camioneta en 4-high No la queremos en 4-low Ya que 4-low es para situaciones un poco más difíciles Y todo el pedo Casi el 80% del todoterreno lo vamos a estar haciendo en 4-high Bueno chicos, lo que ustedes quieren hacer cuando empiezan en todo este pedo del todoterreno Es tener un buen control de su camioneta, vehículo No tienen que andar de pinche acelerados cagando el palo Si lo que no quieren es dañar su pinche camioneta Así que todo lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer controlado, exacto, medido Para no poder dañar la camioneta O no meternos en un pinche embrollo que no podremos salir Buen control de la camioneta Ir lentecito papi Y sin miedo al éxito, obviamente Otra cosa que les digo Y si quieren hacer Estar al pendiente, ¿no? De su ordenador Ya que muchas otras personas también pueden Puede que estén haciendo todoterreno Donde ustedes estén Y por ejemplo en estos caminos Que solamente es de un solo vehículo Lo último que quiere es que llegue un vato de frente Te pegue un putazote Por eso también tienes que ir lento O sea, otro punto que les voy a estar dando Como pueden ver ahí en la parte de enfrente Tenemos un charquito de agua O sea, tienen que saber aprender a controlar el terreno también Bueno, yo he estado aquí varias veces Y me he encontrado con ese tipo de situaciones Y de hecho ya me estanqué en una de ellas Que la neta casi se me chinga la camioneta por completo Fui a un tipo de estos charcos Como el que está allá enfrente Y me atoré Se me hundió la camioneta Fue un desmadre No la podía sacar La chingada ¡Ah, la verga! Valió, verga, primos Se me hino ¡Ay, Dios! Así que si tú no conoces el terreno O no lo exploras O no vas con un palito Y le picas ahí al laguito Al charco que vayas a cruzar No lo cruces Saber controlar el terreno Saber dónde estás Es uno de los más importantes Ya que es donde ocurren Los más accidentes de personas Que no saben dónde están No saben dónde están metiendo ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy profundo! ¡Está muy profundo, tu pequeño rojo! Otra cosa importante Es que si tú tienes que Crear nuevos caminos Asegúrate que a donde vayas No haya pues Árboles secos Entre medio O algo por el estilo De la neta Tu defensa ahí va a valer madre Intenta ir por caminos Que ya estén prehechos Como el que le hicimos anteriormente Vamos a bajar de nuevo las ventanas Para poder escuchar Si viene algún tipo De otro vehículo Del otro lado Regularmente hay curvas cerradas Yo intento Sonar mi Mi claxon Por si viene otra persona Pues en chinga O muy cerca de mí Muchas personas Andan con el volumen A todo lo que da Yo también con la música Ando con el desmadre Pero pues ahorita no Porque me hacen copyright Como les dije anteriormente Yo estoy en el ejército A veces hacemos entrenamientos Con los hombis Con los blindados Y muchas veces me toca Instruir a otros soldados Y los vatos Les vale madre Y simplemente quieren Alar tirando desmadre Casi la neta Casi me atropellan Una vez Estuve a un pelito de rana Que me peguen Un pinche madrazote Con un blindado Y me salvé Porque me puse atrás De un árbol Un árbol Detuvo un homie completo Si detiene un homie completo Un homie Un blindado Que ya no le puedes A tu truquita Bueno chicos Otra cosa que les digo De saber conocer tu terreno Es saber por donde vas a pasar Y esto es una persona Que te esté diciendo A donde ir Para ello no chocar Caer en un hoyo O algo por el estilo Como pueden ver chicos Esta madre no No está tan cabrón Pero allá Mira nada más Esta madre Vamos a intentar subir Vamos a ver si este cerrito Lo podemos pasar En full high Pero vamos a ver Vamos a ver si lo podemos pasar Mira por ejemplo Aquí yo no estoy viendo Absolutamente nada O sea Me ayuda la cámara 360 grados Aunque este ángulo Desde aquí dentro De la cabina Se ve Arriesgado Se mira como que Viejo Voy a raspar toda la defensa De enfrente Se ve medio dramático Desde aquí adentro Pero realmente No es tan dramático O sea Si lo miren desde afuera O sea Todo está tranqui Y no No lo vamos a poder subir Entonces Lo que vamos a tener que hacer Es ponerle en full low Laquear los diferenciales Y a ver si lo podemos subir Ahí como pueden ver Ya está el 4 low Ya laqueamos los diferenciales Vamos a ver si podemos subir Esta madre Que la verdad No es muy difícil Pero es un buen ratillo Por si andas solo Pues lo practiques ¿No? Vamos a ver Despacito Despacito Mira Mira papá Mira Mira Como pueden ver El ángulo de inclinación De la camioneta Está bien cabrón O sea Ahí te dice la parte azul ¿Qué es lo que puedo ver? Realmente no puedo ver Ni madres que hay enfrente Tendría que irle Meterle más huevillos Y tal vez ir un poquito Más rápido Vamos a darle Un poquito para atrás Y vamos a darle Con un poquito más De huevitos Sin pegarle al árbol Si se puede Si se puede Papá Es el haya ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no papá? Como pueden ver chicos Hacer todoterreno No es muy difícil Simplemente es cuestión De perder el miedo La neta Yo nunca había cruzado Este cerrito de ahí Por eso la neta Como que me daba cosa Dañar la camioneta Yo nomás les voy a decir Que si ustedes tienen ganas De hacer todo terreno Háganlo Recuerden estos tips Que son simples Son pocos Pero les van a ayudar bastante Si los emplean En diferentes situaciones Como se dan cuenta Pasamos por terrenos Normales Nada loco Tampoco somos Expertos Simplemente nos venimos A divertir A pasar un rato con la familia Yo vengo solo Pero esta madre Siempre 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 me acompaña Nunca me deja abajo Y la neta A mi me encanta Hacer este pedo Es simple Pero les voy a dar Esos tips Que a mi me hubieran encantado Tenerlos Cuando yo empecé Todo terreno A donde tu vayas A la playa Al bosque A donde sea Especialmente Si vas a las rocas Ahí si vas a ocupar De dos a tres personas Que te estén diciendo Por donde ir Bajar de demasiado La presión en las llantas Tienes que tener Buenas llantas Tienes que tener Buenos rines Que soporten La baja presión Ya si vienes A lodo A tirar desmadre También implica Mucho de esas cosas Recuerden Suscríbase Denle like Dígame que piensas De este tipo de videos Si quieren que lo hagamos serie Y que les estén enseñando Que más hacer O como hacer todo terreno Y los veo allá por instagram Que la neta Subimos contenido Perron Subimos fotos chingonas Tenemos otra cámara Que la utilizamos Especialmente para fotos Y pues contenido militar Día a día Si tienen sugerencias También me las pueden dar Por allá Y si no Pónganlo aquí abajo En los comentarios Si nada más que decir Al ratón le gusta el queso Y a la diaria la tortilla Bye